Secret History ha sufrido su primera expulsión disciplinaria, una situación insostenible con Carmen, que ha hecho que su concurso acabe de manera desagradable. La situación comenzó cuando Carmen de mala gana estaba limpiando la ducha, tirando los miles de jabones que tienen hacia afuera mientras Laila, que estaba maquillándose, le decía a Carmen lo que opinaba sobre la situación. Laila, harta de ver la que estaba montando Carmen, salió para avisar a sus compañeros cómo Carmen estaba tratando los productos de todos. Una discusión tremenda tuvo lugar, pero censuraron lo que estaba pasando. De repente, el 24 horas se ha cortado volviendo con una situación extraña. Álvaro, Rafa y Laila ya vestidos en el baño mientras seguía todo tirado y sin rastro de Carmen. Lo siguiente ha sido reunir a los concursantes en el salón para decirles que Carmen ha sido expulsada. La voz ha querido decirles que es triste ver cómo la primera edición de un formato anónimo está plagada de malas formas, brutalidad, insultos y violencia, cuando antes de entrar todo eran ilusiones. Carmen ha amenazado con pegar a Laila en múltiples ocasiones, a pesar de que Rafa intentaba tranquilizarla y también recibió algún aviso desde el cubo. Según contó Laila pidiendo perdón por sus formas, Carmen le tiró agua encima, estilo lo que hizo Indira con Karol en Gran Hermano, pero esta vez con un cubo de la fregona. Rafa llorando, siendo consolado por Álvaro mientras reconoce que Carmen ha sido la culpable de una actitud bochornosa, situación que se explicará al detalle en el programa de hoy con Toñi Moreno. Dinos por aquí abajo qué opinas, suscríbete si no lo estás. Nos vemos en el próximo vídeo.